Amén. 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 Oremos. Dios nuestro que pusiste un término a la vida presente para abrirnos las puertas de la eternidad. te suplicamos humildemente que el nombre de tu sierva Olivia se haya inscrito en el libro de la vida por la gracia de tu misericordia por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos el libro de la salud la sabiduría las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento los insensatos pensaban que los justos habían muerto que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción pero los justos están en paz la gente pensaba que su los sufrimientos eran un castigo pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad después de breves sufrimientos recibirán una abundante recompensa pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí los probó como un oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable en el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos y el Señor reinará eternamente y el Señor reinará eternamente sobre ellos los que confían en el Señor comprenderán la verdad y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos Palabra de Dios Vayamos con alegría al encuentro del Señor Vayamos con alegría al encuentro del Señor Qué alegría sentí cuando me dijeron Vayamos a la casa del Señor y hoy estamos aquí Jerusalén jubilosos delante de tus puertas Vayamos con alegría al encuentro del Señor a ti Jerusalén suben las tribus las tribus del Señor según lo que a Israel se le ha ordenado para alabar el nombre del Señor en ella están los tribunales de justicia en el palacio de David Digan de todo corazón Jerusalén que haya paz entre aquellos que te aman que haya paz dentro de tus murallas y que reine la paz en cada casa por el amor que tengo a mis hermanas voy a decir la paz esté contigo y por la casa del Señor y por la casa del Señor mi Dios pediré para ti todos los bienes Vayamos con alegría al encuentro del Señor y por la casa del Señor alegría 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 El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, entró Jesús en un poblado, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Entonces, ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor Jesús le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la parte mejor, y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Ciertamente, la muerte de un ser querido nos toca profundamente. que no estamos acostumbrados a ver morir a una persona que queremos, que amamos, de la que hemos recibido tanto, y verla irse apagando, pero sobre todo cuando ya Dios la llama. Es un momento doloroso. Pero este momento doloroso, venimos aquí en la iglesia para entregar a nuestra hermana Olivia a nuestro Señor Jesucristo. Les puedo casi asegurar, hace 88 años cuando nació nuestra hermana Olivia, en Zaguayo era tradición que las mamás, la primera salida que hacían con su hijo recién nacido, era para darle gracias a Dios por el don de la vida. En esa ocasión estaban nada más, sus papás, sus abuelitos y su mamá recién nacida. La segunda salida era para bautizarla. Y en esa ocasión las traían sus papás y sus padrinos para que recibiera este, este sacramento tan grande que es el bautismo. Que quiere decir que nosotros no vivimos ya para nosotros mismos, sino vivimos por aquel que ha dado la vida por nosotros, por Jesús. Entonces, hace 88 años, cuando fue bautizada, nuestra hermana Olivia no vivía ya para sí misma, sino por aquel a quien fue consagrada. Y hoy también queremos renovar nuestra fe. Como en aquella ocasión la trajeron sus padres y sus padrinos, hoy vienen ustedes, sus seres queridos, a entregarla al Señor. Señor, la vida nosotros no la compramos, no la merecemos. Es un don que Dios nos da. Y nuestra hermana Olivia, pues tuvo la dicha de vivir muchos años. Nos hubiera gustado que hubiera vivido todavía muchos más. Y ha sido bendecida, porque según la bendición, en el Antiguo Testamento era una larga vida, y ver los hijos de sus hijos, sus nietos. Yo creo que nuestro hermano Olivia vio hasta los mil nietos. Entonces, esta fue una gran bendición que Dios le ha concedido. Entonces, estamos aquí para entregarla al Señor, porque no podemos imaginar que la vida, los sacrificios, todo lo que ha vivido nuestra hermana, se queden en una caja de muerte. No. Nosotros estamos llamados a la eternidad. La caja de muerte nada más es un accidente, porque aquí se queda nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, se dirigen, podemos decir, vuelan hacia el encuentro con Dios. Entonces, lo que queremos es. La primera lectura, hay dos palabras que me gustan mucho. Que Dios nos quiere, nos ama, y que nos propone la vida eterna. Algunas personas en aquel tiempo decían que era lo mismo morir, ser buenos, ser malos, acercarse a Dios y no acercarse a Dios. A Dios era lo mismo, porque nos morimos iguales. Y el autor del libro de la sabiduría dice, sí, nos morimos iguales, pero los que nos morimos cerca del Señor, Señor, vivimos con esperanza de que no nos quedamos aquí, sino que se nos abren las puertas del paraíso. Y hay dos características a las cuales Dios abre el paraíso. Aquellos que confían en Dios, porque dice, comprenderán la verdad. serán introducidos a la verdad, que es estar en la presencia de Dios. Y la segunda cosa es ser fiel. Podemos decir que nuestra hermana Bolivia ha confiado en Dios y ha sido fiel a nuestro Señor. Parece que pertenecía también a la adoración nocturna, ¿verdad? Es este dedicar tiempo al Señor, dedicarle a Jesús e Eucaristía hasta la noche para poder encontrarnos con Él. Y por eso quise dejar el Evangelio de hoy, que es la fiesta de Marta, María y Lázaro, donde Jesús es recibido en la casa de estos amigos tuyos en Betania. Era un oasis donde Jesús se sentía en su casa y era la casa de los amigos. Así podemos pensar. Nuestra hermana Olivia ahora va a la casa de Jesús, esa casa que ella tantas veces visitó y que ahora ella va a visitar en el cielo. Marta, que cuando murió su hermano Lázaro, le habían mandado un mensaje a Jesús diciéndole, ven Señor, porque tu amigo Lázaro, mi hermano, se está muriendo, está malo. No tardes, porque tú lo puedes curar. Llegó Jesús cuatro días después de que murió Lázaro. Y en aquella ocasión, María, Marta, muy enojada con Jesús, llegaste tarde, Señor. Dice, lo siento, se ve que no querías mucho a Lázaro porque llegaste tarde, tú podías haberle salvado la vida. Y Marta se desahoga con Jesús. Saca también su dolor y su enojo. Y Jesús, calmado, sereno, le dice, ten fe, tu hermano resucitará. Y Marta todavía, ¿cómo decimos? Encabronada, le dice al Señor Jesús, sí, ya sé que resucitará en el último día y a mí que me interesa el último día, a mí me interesa que mi hermano resucita. Oye, que Jesús asentirá en la misma carta, la palabra que su violencia es una violencia de la resurrección, que el rey genera a la sede. Y gracias a Dios, el dolor para la fe, tú, y el sexo en este momento, cuando hagan cuando el dolor y el dolor y el dolor. La nueva y Gracias. A esto nos llama la fe, la fe en Jesucristo. En una ocasión, a San Pablo, que fue el fundador de la comunidad de los Corintios, le llevaron un chisme que había unas personas que decían, pues que no creían en la resurrección, ni de Jesús, ni de las personas, dice, porque no sé si es diferente. Y San Pablo, escribiendo palabras de fuego, dice, si no creemos en la resurrección, es inútil nuestra fe. Si no creemos en la resurrección, en vano, nos abrimos nuestro corazón a Dios. Entonces, estamos invitados a renovar nuestra fe en la resurrección de los muertos, sobre todo en la resurrección de nuestra hermana Olivia. En el Evangelio también hay un pequeño roce y choque entre las hermanas. Me gusta mucho este Evangelio porque es un Evangelio muy familiar, muy sencillo. Como dice, en la familia de estos amigos también, entre Marta y María hay algunos choques, porque una hace el quehacer y la otra no. Y Jesús la invita a Marta a no perder su paz. Dice, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan. Una sola es importante y esa la ha escogido María y nadie se la quitará. Es eso. Que la muerte de nuestra hermana Olivia no nos inquiete, no nos preocupe, porque ella se fue y lo sabía a dónde iba. No creo que se desesperó, me voy a morir. No, entregan y se resignan a la muerte. La muerte no es el destino fatal de uno que no tiene sentido. No, tiene mucho sentido porque la vida no termina aquí. La vida comienza ahora para adelante. Y por eso queremos renunciar. Y última cosa que queremos hacer también en esta Eucaristía es pedirle a Dios que sea misericordioso con nuestra hermana Olivia. Santa, no era como el ninguno de nosotros es santo. Pero siempre llevamos algo en nuestro corazón. Que Dios la acoja con alegría. Que la haga participar de este reino, que es el reino de los justos y de los buenos a nuestra hermana Olivia. Para que pueda participar de esta alegría, de esta fiesta eterna. Con Dios, con la Virgen María, junto con todos los santos y los ángeles. Y así nos ponemos de pie para hacer nuestra oración. Oremos con fe a Dios Padre para quien toda criatura vive. Y pidamosle que escuche nuestra oración diciendo, te rogamos Señor. Para que perdones los pecados de tu sierva Olivia y aceptes sus buenas obras, roguemos al Señor. Para que la libre es de toda pena envenecida por sus culpas y pueda participar ya en el reino eterno, contigo en el cielo, roguemos al Señor. Para que dejado ya este mundo, goce eternamente en el paraíso, roguemos al Señor. Para que a nosotros el Espíritu Santo nos lleve por las sendas de la fe y nos dé la esperanza firme de alcanzar junto a nuestra hermana el reino eterno, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, aunque no comprendemos por qué has querido privarnos tan dolorosamente de la presencia de nuestra hermana, creemos que continúa siendo nuestro Padre y por eso elevamos confiadamente a ti nuestras pregarias. Escucha pues nuestras oraciones y concédenos los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo el Señor. ¡Gracias por ver el video! 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 La novia es mi razón, con sus reyes, madre del mundo. Esta misma historia vuelve a replicirse, a luchas progresas y a unir la selva. La alma del mundo, sin Dios sin consuelo, sin Dios sin consuelo, sin Dios sin consuelo y sin perdón. La noventa y nueve, el buen de la misma, y por las montañas va a buscar las flores. La encontró un hielo, en plana de frío, la tomó en sus brazos, curó sus heridas y al revivir volvió. Gracias. 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 Oremos. Señor Dios Todopoderoso, concede a tu hija Olivia, a quien llamaste de este mundo, sea purificada de sus pecados por este sacrificio, y reciba el gozo eterno de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a cumplir con el deber de dar sepultura al cuerpo de nuestra hermana Olivia Castañeda González. Fieles a la costumbre cristiana, lo haremos pidiendo con fe a Dios, para quien todos estamos vivos, que admita su alma entre sus santos, y que este cuerpo que hoy vamos a enterrarlo, resucite un día lleno de vida y de gloria. Amén. Que en el momento del juicio sea misericordioso para con nuestra hermana, para que libre de la muerte, absuelta de sus culpas, reconciliada con el Padre, llevada sobre los hombros de Cristo buen pastor, y agregada al séquito del Rey eterno, disfrute para siempre de la gloria eterna y de la compañía de los santos. Amén. Hermana Olivia, no tengas miedo. Cristo murió y resucitó por ti. El Señor te protegió durante tus ochenta y ocho años de vida. Por eso esperamos que también te librará, en el último día, de la muerte que acabas de sufrir. Por el bautismo fuiste hecha, miembro de Cristo resucitado, el agua que ahora derramaremos sobre tu cuerpo, nos lo recordará. Amén. 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 A estas invocaciones vamos a decir, Señor, ten piedad. Amén. Que nuestra hermana viva eternamente en paz junto a ti. Señor. Que participe contigo de la felicidad eterna de los santos. Señor. Que contemple tu rostro glorioso y tenga parte en alegría sin fin. Señor. Membélia. Jesucristo, Señor nuestro, recibe la junto a ti con todos los que nos han precedido. Oremos. A tus manos, Padre de bondad, encomendamos el alma de nuestra hermana Olivia, con la firme esperanza de que resucitará en el último día con todos los que han muerto en Cristo. Te damos gracias por todos los dones con que la enriqueciste a lo largo de su vida. En ello reconocemos un signo de tu amor y de la comunión de los santos. Dios de misericordia, acoge las oraciones que te presentamos por esta hermana nuestra que acaba de dejarnos y ábrele las puertas de tu mansión. Y a sus familiares y amigos, y a todos nosotros los que hemos quedado en este mundo, concédenos saber consolarnos con palabras de fe hasta que también llegue el momento de volver a reunirnos con ella junto a ti en el gozo de tu reino eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca con ustedes. Podemos ir en paz. Nuestra misa ha terminado. Jesús Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Aleluya, 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 Jesús Todopoderoso. La muerte, la muerte, la muerte, la victoria. Resucitó, 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 aleluya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Jesús!